Horóscopo de Libra para hoy, 20 de septiembre. Libra es un buen momento para hacer inversiones o emprender negocios con éxito. En el trabajo te ilusionarás con nuevos proyectos que serán de tu interés. Si ahorras un poco, podrás afrontar bien todos los gastos extra que podrías tener, aunque conseguirás que no te falte. Vas a vivir un momento especial que más tarde tendrá importancia para ti. Entrarás en contacto con la familia y lo pasarás muy bien con los más pequeños. Se acortarán las distancias con algunos amigos, te parecerán más cercanos. Los astros te favorecen la salud y tu plano físico estará bastante equilibrado. Irás encontrando el equilibrio entre tus excesos y tus rachas perezosas. Es importante que descanses mucho porque puedes llegar a agotarte de verdad. Y si trataras de mejorar tu imagen con un tratamiento, te verías fenomenal. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.